Ministro, particularmente el mes de enero ha sido un mes dedicado a realizar diferentes operativos policiales contra estructuras criminales que vienen afectando la convivencia en diferentes partes del país y procedimientos de policía a lo largo del territorio nacional en cumplimiento a esa misionalidad constitucional y legal, lo cual se representa en la captura de 13.648 personas, 11.734 de ellas en situación de flagrancia, 1.914 por orden judicial, es decir, estamos dando cumplimiento a lo dispuesto por los diferentes jueces de la República de Colombia. Dentro de esos capturados se destacan 1.237 venezolanos, 16 personas han sido capturadas en este mes con fines de extradición. Nos hemos incautado de 1.245 armas de fuego, lo que representa para nosotros la salvación de vidas, la disminución en la afectación al patrimonio económico y a la libertad personal. Afortunadamente hemos tenido la posibilidad igualmente de proteger el medio ambiente con la afectación de 136 lugares de exploración y explotación ilícita de yacimientos mineros. Eso ha concluido en la incautación o destrucción de 39 dragas, 896.8 kilogramos de mercurio han sido incautados por parte de la Policía Nacional, 184 vehículos y diferentes tipos de maquinaria igualmente objeto de incautación o destrucción por parte de la Policía Nacional, 1.247 kilos de oro incautados, perdón, gramos de oro, gramos de oro. Infortunadamente mantenemos una población carcelaria dentro de las estaciones de policía, más de 21.243 detenidos hacen parte de la población que infortunadamente la Policía Nacional custodia sin tener la facultad constitucional y legal para ello, pero se desarrolla en apoyo a las alcaldías y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. En cuanto a la lucha contra el narcotráfico, nos hemos incautado de cerca de 36 toneladas de estupefacientes, representados en cerca de 22 toneladas de cloridato de cocaína o base de coca y 13.217 kilogramos de marihuana. Hemos destruido 302 laboratorios para la producción de drogas en todo el territorio nacional, particularmente en el Pacífico y sur del país. Nos hemos incautado de cerca de 75 mil galones de insumos químicos para el procesamiento de drogas y cerca de 65 mil 783 kilogramos de insumos químicos sólidos para la producción de droga. La afectación igualmente se representa en la inmovilización de 25 aeronaves utilizadas presuntamente para el tráfico de drogas, 7 embarcaciones, 15 vehículos y particularmente la captura de 3 mil 665 personas dedicadas al tráfico de drogas. En cuanto a los resultados operacionales contra el contrabando, en este año se han efectuado 925 procedimientos aduaneros con miras precisamente a contrarrestar la actividad ilícita producto del intercambio de drogas por mercancías de origen legal, pero a veces disfrazadas con actividades ilícitas. Se han aprendido 3 millones 142 mil 633 unidades de mercancía avaluadas en 13 mil millones de pesos. Asimismo, se han desarticulado 3 organizaciones dedicadas al contrabando, 20 capturas y adicional a eso 9 personas capturadas dentro de establecimientos carcelarios y penitenciarios desde donde coordinaban esta actividad de contrabando. Junto con la Fiscalía General de la Nación y la Agencia HSI de los Estados Unidos, hemos tenido la posibilidad de incautar 5 millones 873 mil dólares, producto precisamente del contrabando. En armas asociadas al tema del contrabando, 298 unidades. Ha sido impactado principalmente el puerto de Buenaventura, en donde hemos aprendido 887 unidades de mercancía por valor de 87 millones de pesos. En cuanto a la incautación de elementos producto de la actividad ilícita del financiamiento, a través de la operación Zamato, igualmente se ha dado la posibilidad de identificar 130 personas que hacen parte de la cadena de narcotráfico, pero que no son visibles. 130 personas que no tienen orden de captura y que por parte de la Fiscalía y la actividad investigativa de la Policía Nacional, prontamente serán puestas a disposición de las autoridades para imputación o para que se expidan órdenes de captura. Muchas gracias. Gracias, ministro.